Hola, hola mi gente linda, estamos aquí una vez más en su espacio recetas fáciles con la chef Eliana. Soy Eliana Carbo y hoy les traigo una receta así, igual de deliciosa, que es un pollo con pasas. Entonces yo los invito a que lo hagan, que sigan la receta, no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube, el Ideli House, para que vean todas las otras recetas, porque tenemos disponibles aquí en este espacio. Así que bueno, vamos a listar los ingredientes y vamos con este delicioso pollo con pasas. Bueno, aquí ya estamos listos con los ingredientes para hacer este delicioso pollo con pasas. ¿Qué necesitamos? Tengo aquí tres presas de pollo, harina, orégano, tomate, una cebolla paiteña o colorada picada, en cuadritos o como ustedes deseen, cuadritos pequeños o cuadritos grandes, y aproximadamente una taza de pasas. Eso es todos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro riquísimo pollo con pasas. Lo primero que vamos a hacer es licuar el tomate y lo reservamos, ¿ok? Vamos a licuar el tomate. Ya tenemos licuado el tomate y reservamos. El siguiente paso es, a ver, aquí yo tengo una harina lista. Yo la tengo, aquí tiene, le he puesto algunas especies y hasta pan rallado. Y acá tengo las presas de pollo alineadas, completamente alineadas con ajo, sal, pimienta y comino. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar las presas por la harina, ¿ok? Nos quedamos haciendo eso. Pasamos las tres presas por harina. A ver, vamos con el siguiente paso. Aquí tenemos las presas de pollo y las vamos a sellar en aceite caliente, ¿ok? Procedemos a hacer eso con todas las presas de pollo. Las dejamos dorar de lado a lado. No las movemos hasta que estén doradas. O sea, más o menos, cinco minutos de un lado y cinco minutos del otro lado. Este paso es muy importante. Ponemos todas las presas ahí y reservamos. Dados los primeros cinco minutos, procedemos a virar las presas. Si ven, no se preocupen porque esta receta tiene un segundo paso, ¿ok? Ahí dejamos otros cinco minutos más que doren por el otro lado y reservamos. Estos pasos son muy importantes. Por favor, síganos así al pie de la letra. Bueno, al pie de la palabra sería. En este caso, tal cual se los estoy diciendo, ¿ok? Bueno, seguimos. Ahora estamos haciendo la segunda parte de este plato. Aquí tenemos ajo, sal y un poquito de aceite vegetal. Es un poquito de sal nomás, solo para que ayude a cristalizar la cebolla. Porque aquí vamos a hacer el refrito. Le agregamos la cebolla colorada. Y sofreímos bien. No, no se le agregue mucho aceite tampoco. A este sofrito, recuerdan el tomate que licuamos. No, antes del tomate. Orégano. El orégano le agregamos aproximadamente unas dos cucharaditas de orégano. No, ahí sí. Movemos bien. ¿Se acuerdan el tomate que licuamos? Les dije. Y se lo echamos en este momento. Ay, el olor que sale de aquí este plato es sencillamente delicioso. Dejamos este refrito aproximadamente de tres a cinco minutos, nada más. Y ya vamos por la última parte del plato, ¿ok? Dejamos que sufría. Miren, cuando ya ha melcochado un poquito este refrito, le agregamos las presas que habíamos dorado. Así, encima, para que se terminen de cocinar, porque ustedes saben que el pollo, el pollo es la única proteína que no se debe comer, pero cruda ni un poquito. Tiene que estar completamente cocinada. Entonces, como solo los habíamos sellado y dorado por afuera, aquí se terminarán de cocinar. Aquí le bajamos completamente el fuego. Esto se deja en fuego bajo y lo tapamos. Y eso es todo. Esperamos unos veinte minutos y ahí está. Ahí regresamos. Transcurridos los quince minutos de los veinte, ¿se acuerdan que les dije que dejaran el pollo? Miren, esto está de lo que estuvo tapado, este, suda. Entonces, cuando hayan transcurrido quince minutos, le agregamos las pasas. Que esto es prácticamente, pues, lo que le da el nombre al plato. Entonces, dejamos que se hidraten las pasas ahí. Dejamos los cinco minutos, volvemos a tapar y dejamos ahí que se termine de cocinar y prácticamente, pues, nuestro plato ya está listo. Regresamos para servir, ¿ok? Gracias. Gracias. Y aquí está, mi gente linda, el plato terminado. Servimos este pollo acompañado de una ensalada encurtida. En este caso, yo le he puesto col morada, zanahoria y lechuga rallada. Así que, espero que la hagan. Este plato es muy, muy delicioso, sano y nutritivo. Bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, El Ideli House, para que vean esta y más recetas. Y cualquier duda, comentario, sugerencia, como siempre les digo, solo tienen que mandarme un WhatsApp y yo les contesto enseguida. Bueno, mi gente linda, conmigo será hasta una próxima receta. Adiós. ¡Boo! ¡Boo!